A la adquesa de su sexe le ha pedido que termine la fila con Thomas Markle luego de su desgarradora entrevista el lunes, en la que el joven de 74 años afirmó que su hija no había hablado con él durante meses. Megan debería intentar construir puentes con su padre separado, dijo el biógrafo real Robert Hobson. El señor Hobson, autor de Charles Upseventy, Pensamientos, Esperanzas y Sueños, insistió en que Megan podría algún día lamentar no haber contactado con el señor Markle. Y el experto real agregó que el padre de Megan sonaba desesperado durante su aparición en Good Morning Britain. El señor Hobson dijo, la entrevista televisiva en It's GMB ciertamente no solucionará el problema. Entiendo que muchas personas que sienten que es una figura triste y que busca atención. Pero creo que Megan está jugando un juego peligroso. Cuando todavía tienes a ambos padres vivos, no tienes idea de cómo será vivir sin uno ambos. Thomas Markle ha sido estúpido e ingenuo en sus tratos con los medios de comunicación. Él se está acercando a ella y sonaba desesperado. ¿Pero por qué debería ser un experto? No tiene la mejor salud posible y le recomendaría a Megan que se ponga en contacto con él y que intente construir puentes. Una vez que se haya ido, cualquier lágrima que fluya se verá como lágrimas de cocodrilo. Ambos han cometido errores. Ella se arrepentirá de no haberlo contactado si algo le pasa. Es navidad, envíale una tarjeta y dile que lo oyes. El señor. Hobson agregó, pero por su aspecto, su atractivo caerá en oídos sordos. El padre de Megan. Quien vive en México. Le suplicó a su hija que se pusiera en contacto durante su entrevista con Pierce Morgan y Susana Reit. El jugador de 74 años afirmó que Megan no había fantaseado después de las consecuencias de la boda real en mayo. Después de que él colocó fotos de paparazzi y salió de ella caminando por el pasillo. El director de iluminación retirado dijo, espero que pronto se resuelva algo y estemos hablando. La gente dice que debo quedarme callado al respecto y no hablar. Si no hablo, me hablarán. Esto no puede continuar por siempre. No planeo guardar silencio por el resto de mi vida. Eso no ha sucedido. Amo mucho a mi hija y ella tiene que saber eso. Realmente apreciaría si ella me llamara, me contactara de alguna manera. Envíeme un mensaje de texto, solo diga que está allí y me está escuchando. Y el señor, Mark le dijo que teme que Megan haya interrumpido el contacto con él debido a informes de prensa. Él dijo, solo he hecho cinco entrevistas y de esas entrevistas, cientos de otras personas vienen y obtienen una historia. Y ellos cuentan una historia y dicen que dijo estas cosas. No he dicho tantas cosas, pero lo están creyendo, y al parecer es por eso que estoy siendo rechazado o fantaseado. He estado tranquilo durante seis meses y nadie me ha devuelto nada. Estoy confundido por eso. Nadie me ha dicho una palabra. No he dicho tantas cosas. 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 Gracias por ver el video.